El león vendido por el hombre de Feliz María de Samaniego Cierto artífice pintó una lucha en que, valiente, un hombre tan solamente a un horrible león venció. Otro león, que el cuadro vio, sin preguntar por su autor en tono despreciador, dijo bien se deja ver que es pintar como querer y no fue león el pintor. Y yo, como cada mañana, te deseo que tengas un excelente día.